Hoy, la toma del colegio empieza a partir de ahora, así que a recoger las cosas. Esto es una toma pacífica del colegio. Esto es algo que nosotros tenemos que hacer para reivindicar nuestros derechos. Que los muchachos se tomaron el colegio. Francisco el Matemático, clase 2017, de lunes a viernes, después de cuatro cuartos, por TC Mi Canal, líder absoluto.